¡Suscríbete al canal! El creador Patrick Somerville, así como el director Kadi Fukunaga y los actores Emma Stone, Jonah Hill, Sally Field y Justin Terrokes, comparten con los seguidores de la serie sus experiencias durante la grabación de este drama-comedia de ciencia ficción emocionante y único en su clase. Los fans también podrán conocer de cerca los diversos mundos únicos donde se desarrolla esta historia impredecible y conocer cómo surgieron, se informó mediante un comunicado. Maniac es una serie de ciencia ficción protagonizada por la ganadora del Oscar, Emma Stone, y el comediante estadounidense Jonah Hill. La historia se centra a un experimento farmacéutico que puede curar desde una enfermedad mental, hasta una ruptura amorosa. Pero este ensayo clínico se complica y provoca que Annie, Stone, y Owen, Hill, dos de los sujetos que participan en él, se encuentren dentro de los universos paralelos donde se desarrolla la historia. ¡Gracias!